Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy estamos en la cuenta de ProPlayer Brian. Brian, ya sabéis quién es, es un amigo del canal que ha estado con nosotros ya retransmitiendo algún torneo. Hace mucho tiempo que no lo tenemos con nosotros. Y el otro día estábamos hablando y le digo, Brian, tío, necesito un mazo bueno de golem de hielo. Y dice, tranquilo Luis, que yo te monto uno así que funcione, que he visto y que lo estoy medio probando y tal, pero no te preocupes, yo lo intento. Total, que me dice, mira, que oye, que no me ha ido mal del todo. Y el tío es que se ha cascado un 12-0 con el mazo, así, en el gran desafío. Brian, ¿qué tal? Buenas tardes. Brian. Buenas tardes, eh, Luis. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, estamos aquí todos maravillados. Estamos viendo que efectivamente, ¿no? Oye, hazme un mazo con golem de hielo. Pues toma, 12-0, ¿no? Así, sin dolor. Sí, sí, sin dolor. No costó mucho, pero bueno. Es que es la forma de jugarlo y la habilidad, más que todo, de las personas. Es un deck fácil de jugarlo, así que va a ser accesible para todos. Bien, a estas alturas, pues todos están diciendo, vale, ¿y cuál es el deck, Luis? Vamos a hacerlo, Ben. Pues os voy a presentar un poquito lo que vamos a hacer. Vamos a ver el deck, vamos a ver unas repeticiones. En este caso ha sido golem de hielo. Y yo voy a poner a prueba, porque Brian, al final, ya sabéis que es un jugador top, que lleva muchísimas temporadas arriba en el top, que siempre está ahí. Has llegado ya a las 5.000, ¿verdad, Brian? No, 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 a las 5.000 a 1. Porque no jugué la anterior temporada, esta temporada sí iba a llegar a las 5.000, de hecho. Esta temporada y siempre top 1 en su país, y bueno, pues que realmente sabe bastante de esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con Brian? Pues que Brian nos va a traer todas las semanas uno o dos mazos testados en grandes desafíos que funcionen, ¿vale? De hecho, ya estamos hablando para que nos consiga algo con cementerio o con el torbellino, o con el tornado. A ver qué puede sacar de ahí el tornado. Pero bueno, eso será a futuro. De momento, vamos a ver el primer mazo que nos presenta. Y hoy es el tío del mazo con el mago, el golem de hielo, perdón. Y este es el mazo, montapuercos, golem de hielo, mago de hielo, tronco, espíritu de hielo, rayo, lápida y megaesbirro. Ahí está, coste 3.0, un mazo rápido, un mazo que se cicla rápido. Es decir, no tiene ninguna carta, exceptuando el rayo, que al final lo utilizaremos seguramente en defensa para evitar el push o en ataque para rematar o para algún inferno que se ponga tonta. Que tiene el rayo 6 de elixir, el resto del mazo pues bastante baratito. Montapuercos 4, golem 2, mago de hielo 3, junto con megasbirro. Y la lápida 3, 2 del tronco y 1 del espíritu de hielo. Bien, a estas alturas muchos de vosotros ya estáis diciendo, vaya, quiero ese mazo pero no tengo tronco. Así que, Brian, la primera pregunta, no tengo tronco, ¿por qué lo sustituyo? Dale, te decía que pongas las flechas en vez del tronco. Aunque cuesta las flechas una gota de elixir, pero es bastante accesible y un poco más fácil y tranquilo de jugarlo con flechas. Luego tenemos también que a lo mejor las cartas que más tarde se desbloquean en este mazo, que son arena 8, son el golem de hielo. Que lógicamente no lo vamos a sustituir porque si el mazo se centra alrededor del golem de hielo, pues no lo vamos a sustituir. Pero sí, el espíritu de hielo es una carta que también se desbloquea en arena 8. Así que, ¿sustituimos por zap, tal vez? Sí, por zap. Por zap también tiene un coste superior de elixir, pero bueno, si hay que sustituir, pues lo sustituimos por zap, ¿vale? Son estas dos cartas. O también se puede hacer, cambiarlos por los esqueletos de 1. Por los esqueletos de 1 también, efectivamente. Así, el coste más o menos es igual. Yo, puestos, preferiría zap. ¿Tú también? Sí, preferiría el zap, ¿eh? Sí, yo también. Así que serían las únicas cartas así en arena 8. En arena 7 se desbloquea el megasbirro. Yo creo que todos los tenemos ya. Y si no, pues para sustituir el megasbirro, pues es birros de 3, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Pues ahí tenéis las 3, 4 cartas que pueden a lo mejor, las 3 cartas, tronco, megasbirro y espíritu de hielo, que puede daros un poquito más de problemas. En plan de, no lo tengo. Si no tenéis tronco, flechas. Si no tenéis el espíritu de hielo, zap. Si no tenéis el megasbirro, es birro, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ir hablando de este mazo y, bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir viendo repeticiones. Así que tenemos aquí unas cuantas repeticiones. Vamos a empezar por arriba. Bueno, vamos a empezar por abajo, que sería la cuarta contra Droz. Y le voy a dar, le doy para que la vayamos viendo. Y, bueno, pues, Brian, cuéntanos un mazo rápido. Un mazo de poco coste y un mazo que cicla rápido, ¿correcto? Sí, correcto. Ahí, aquí en esta partida, digamos, estaba esperando lo que hace el rival que juega como primera carta y me jugó un gigante y a la vez que le tiré el montapuerco y preparé el rayo, pero me tiró una valquiria y es inútil tirar un rayo ahí, así que dejé el montapuerco solo y preparé para defender su push. ¿Qué cartas son las complicadas, básicamente? Es decir, ¿qué carta te da miedo? Pues dices una carta, y va, mira, este trae tal, ¿cuáles son los puntos debiles? El cementerio y la horda de esqueletos. ¿Viste ahí cómo me costó matar esa horda de minions? Es birros. Es birros, ¿no? Sí, es birros y el cementerio. Por lo contra, yo creo que ante este mazo que cicla rápido, cualquier mazo lento que lleve golen o sabueso, pues te va bien, ¿no? Entiendo. Sí, es relativamente fácil. Porque al final, cuando te atacan por un lado, tú push por el otro, ¿no? Claro, push con el otro golen de hielo, montapuerco atrás, espíritu de hielo y listo. Adiós, Thor. Golen de hielo y montapuercos. ¿Es el combo de ataque más efectivo o es lo que más, a la hora de defendernos, imagínate que es el combo de ataque más usado, ¿no? Sí, ese es el básico, digamos, pero igual puedes hacer golen de hielo con megaesbirro, que igual a veces cuando defiendes con el megaesbirro te queda ahí vivo completamente, le tiras un golen de hielo y listo. Y es igual, ahorita hago un push de golen de hielo con megaesbirro que me tuvo que defender forzosamente con un gigante, ya lo vas a ver más adelante en esta partida. Bien, ahí vemos como efectivamente, pues ahora ese megaesbirro que va a cepillarse la Valkyria y se va a entretener un rato con el gigante, te suelta los minions y esto es lo que... Ahí es este push interesante. Claro, ahí está, que tienes que tirarle el... Bueno, fijaros todos cómo se ha defendido aquí de este push porque le ha puesto la lápida ahí para el gigante, el mago de hielo no había... Y el golen de hielo delante para dañar un poquito los esbirros, el mago de hielo para debilitarlos y aún así has tenido que tirar todo el megaesbirro. Y este es lo bueno y gracias, te has defendido a que es un mazo que cicla rápido y estabas dentro del minuto de doble elixir. Sí, exactamente. Ahí me quiere hacer un push ya por otro carril con Valkyria y Horda de Esbirros que lo era ahorita. Relativamente produciendo fácil con el espíritu de hielo y listo. La número 3, la número 4, perdón, la número 3, pues bueno, pues el hombre se ha cabreado. Vamos a verla, vamos a ponerla aquí mientras hablamos y tal, pero el hombre se nos ha enfadado y se ha ido, ¿no? Porque era un ballestero. Vamos a ver si utiliza el tornado. Como dura poco la repetición, pues este hombre se nos ha enfadado y ha abandonado la partida. Estas son las partidas que molan, ¿no? Cuando ya vas en un 3-0, 4-0 y de repente el rival te abandona la partida, pues dices, pues muchas gracias, ¿no? Claro, obviamente, muchas gracias y me ahorro un poco de tiempo jugando ahí. Un poco de tiempo y de sufrimiento. Fijaros, de todas formas, vamos a poder ver el combo de cómo ese golem ha sido trasladado por el montapuercos y cómo de todas formas, aunque le tira el tornado, pues no ha conseguido llevarse bien las tropas. Al final, y bueno, pues la ha hecho. El cementerio vemos aquí que realmente puede poner un poquito en problemas también bastante a este mazo. Bueno, tendríamos el tronco para defendernos, pero que a veces no es todo lo suficiente, ¿no? Claro, no es efectivo porque el tronco aún se raspa los esqueletos, pero siguen saliendo más. He visto que has puesto el golem de hielo, entiendo que igual, ¿no? Para traerlos a todos al golem de hielo y cuando explote que se carguen los esqueletitos, ¿correcto? Correcto, correcto. Ese es el pinch. Ese es el recurso. Hay que tener recursos y bueno, pues fijaros, para las cartas, fijaros que por ejemplo, el que decía, porque hablábamos antes Brian y yo de que era tu hermano, ¿no? Que no utilizaba el tronco y utilizaba, no, y utilizaba flechas. No, no era tu hermano, era... ¿ProGamer quién era? Es mi amigo, el ProPlayerRey. ProPlayerRey, que utiliza flechas y por ejemplo, pues ante estos casos, tanto de minions como de... como de... aquí ya abandono la partida, como del cementerio, pues le vendrían bien las flechas. O sea, yo de hecho lo voy a probar con flechas, te aseguro, porque como soy un poquito más torpe, aunque tenga un coste de una delixir más, a lo mejor me da un poquito más de seguridad a mí particularmente que... que... por eso mismo, ¿no? Porque te puede ser un poquito más seguro. Vamos a ver la victoria número 10. Y bueno, pues es contra I Am Legend de The Peak y este... este, este, este también nos ponía problemas con el cementerio o con... que tenía problemas este. Fijaros, ahí el combo primero montapuercos, se lo van a comer las... los... los esqueletitos y bueno, pues ponense el tronco, adiós esqueletitos. Al final realmente es un mazo bastante compensado, que tiene muchísimas cartas para... para... que vale para defensa. Y además, también, eh... pueden hacer daño en ataque y este hombre trae gigante con cementerio. Cuidadito, ¿no? Sí, ahí mira, me tira gigante y le pongo el bol en el hielo por otro carril con el montapuercos. Sí. Sí, sí. Y ahora, bueno, tú estás bien delixir ahora. Eh... la lápida, eh... que la lápida al final... Uy, ahora te viene, te cae el cementerio y ahí... te complica. Claro, ahí viene, me cae el cementerio y ya... no sabías qué hacer ahí, tiene un espíritu de hielo ahí. Lo que pasa es que el espíritu de hielo aquí en un cementerio te carga los dos o tres primeros esqueletos, no más. Ah, bueno, te defendiste bien. Ese es el otro push que decimos... Mira ahí, el golem. Ese es el otro... Claro, es el push que es el contraataque. Eso es, que es lo que decías que era el megasbirro con el golem de hielo. Ves, y se queda sin elixir y ahí tiro monta por el que se abre el carril y ya está. Eso es, eso es. Pues nada, chicos, oye, mazo que así, que lo vemos aquí, que parece súper fácil, ¿no? Lógicamente cuando lo juega otro es súper fácil, pero bueno, chicos, esto es como todo. Si jugáis 150 partidas con este mazo seguidas, pues llegará un momento que le pillemos el punto y yo me comprometo a intentar hacerlo para intentar sacarle el máximo provecho posible. Fijaros que hace poco el golem de hielo, ya sabéis que yo le tenía un apodo bastante despectivo y ahora pues voy a jugar con el golem de hielo, así que fijaros. ¿No te da la sensación de que este es el primer mazo que se aprovecha el golem de hielo, pero que el golem de hielo tiene mucho que decir todavía en este juego? Sí, es el primer mazo con el que probé el golem de hielo y me resultó bastante bien, ¿eh? Hacerse un 2-0 no es nada fácil. No, 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 está claro que no, es que cuando vemos un 2-0 funciona. Tornado, ¿qué te parece la nueva carta? Te digo que no, tienen que chetarlo más, porque hasta ahorita lo veo como un mini-veneno y no me gusta. Y vale 3 de costo de Matrix, que con eso puedo tirarme una carta más fuerte, que está ahorita en el meta, como puede ser un esbirro o incluso una rabia diría que es mejor que un Tornado, porque el Tornado no hace más que atraer tropas a cierto punto y ya está. Hombre, yo creo que, yo creo que a lo mejor a primera vista podemos tener esa sensación, pero bueno, yo la he probado, la he jugado un poquito y tal, es cierto que hay cosas que puedes hacer con ellas muy importantes, que es realmente una carta defensiva total, es cierto que vamos a hablar. Ahorita no hay un deck especial para el Tornado, pero sí que se puede encontrar un mazo donde vaya súper bien. Sí, 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 yo creo que... Yo diría que puede ir bien. Habla, habla. Yo diría que iría bien con un montapuercos y cuando te defiendan con cartas, digamos, ahí como un mega esbirro, llevártelo más atrás o al costado. Sí, no, no, o sea, vamos a ver, o sea, yo tengo claro de que realmente es una carta súper defensiva y que al final realmente, pues oye, le tenemos que sacar el rendimiento, o sea, es que fijaros, yo no sé, yo me acuerdo de que le he probado de que vienen bárbaros y me ha tirado una princesa detrás. Pues le tiras ahí, lo llevas al centro y es que la princesa, la acercas lo suficiente también como para que la torre la alcance, ¿sabes qué te digo? Es decir, o sea, que está muy bien, incluso puedes, te llevas un lava, es que te cambias un lava o un baby dragon de carril, ¿sabes qué te digo? O sea, que está muy bien, lo que pasa que bien es cierto, pues oye, que es el primer día, que al final a lo mejor, como en todo, le pongo la monje ya, mientras comentamos lo del tornado, nos hacemos a lo mejor unas expectativas siempre los jugadores cuando sale una nueva carta, como que va a ser brutal. El cementerio, bien es cierto que a lo mejor, igual, el cementerio yo creo que es una pedazo de carta, es una pedazo de carta, sí se ha visto que puede ser muy fuerte, pero bien es cierto que toda carta al final va a tener su contracarta, ¿no? Realmente la carta que le va a hacer frente, como es el tronco, las flechas en el cementerio o tantas y tantas, ¿no? El miso, no es cierto, es brutal para defender al cementerio. Sí, vemos ahí que te está poniendo en problemas el hombre con una inferno también, la inferno, ¿qué pasa? Que te da problemas también, es una carta también, digamos, que cuesta para este deck. Sí, cuesta, cuesta. Cuando ya ves que tiene infierno, lo que tienes que hacer es ya hacer un push y plantearte en el que vas a usar el rayo, y es lo que yo hice y gracias a eso me ganó la partida. ¿Esperar a lo mejor al minuto de doble del Ixir? Obviamente, esperar al minuto de doble del Ixir, porque si usas rayo como montaporco al comienzo, te va a venir un contraataque mucho más fuerte. Vale, oye, te voy a comentar algo que no sabes, seguramente que no sabes. Yo lo he... bueno, es algo que se ha filtrado por error, ¿vale? Por error se ha filtrado. Y sabes que, no sé cómo va a ser, pero sabes que después de la Copa del Rey, pues estamos ahora mismo sin un desafío así especial, ¿no? Entonces, a finales de noviembre parece ser que va a haber un desafío doble del Ixir, se va a llamar. ¿Vale? No sabemos muy bien, por el nombre podemos hacernos una idea, y es que a lo mejor realmente puedes... A lo mejor durante los tres minutos tienes el doble del Ixir, ¿no? O se va a generar el Ixir más rápido, o vas a poder tener el doble del Ixir o algo así. Y saldrá a finales de noviembre. ¿Qué te parece? Si es verdad, ¿qué te parecería? Brutal, ¿no? Sí, brutal, ¿no? Sería más que todo por diversión jugarlo en el Ixir todo el tiempo ahí. Es mazo rápido, se van a ver bastante. Claro, ahí sí que es mazo rápido, pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Darle, 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 hasta aficiar al contrario, ¿no? Claro, obviamente, ya tienes ahí para darle a cada rato tu push de ciclado de montapuercos. Bueno, pero vamos a ver qué cartas nos dan, a ver si nos dan también como en la Copa del Rey, portativas, o puedes llevar tu mazo, ¿no? Pero bueno, esto es que por error lo descubrí, ya te digo, pero bueno, saldrá. Si sale, sale a finales de noviembre, ya lo verás. Bueno, pues vemos que aquí victoria. Ahora, quedan 21 segundos, tienes controlada la partida, ya defenderse los últimos segundos. Es un mazo, pues, que hemos visto, combos en ataque, golen con montapuercos, golen con megasbirro, después de defensa, si tiene inferno, hacer o aguantar un push para meter el rayo, tronco para limpiar, unidades pequeñas, incluso cementerio. Y bueno, pues oye, vamos al turrón. ¿Algo más que añadir de este mazo, Brian? No, solamente hay que practicarlo bastante. No es agarrar y jugarlo así a la primera, que usas un deck a la primera y ya ganas un gran desafío, así 12-0, tienes que practicarlo y ver tu manera de llevar el mazo, acoplarlo, que quizás no se te hace bien con tronco, puedes ponerle flechas, que es un poco más tranquilo, o el espíritu de hielo no lo usas bien, puedes meterle un sub, qué sé yo. Es variantes y acoplar un deck a tu manera de jugarlo. Venga, vamos al turrón. Colocamos las cartas por calidad. No tienes el cementerio, ¿te gustaría el cementerio? Más dicho también, me gustaría, si no, el tronco, que me falta uno para subirlo a tres. Esa es tu prioridad, ¿no? Claro, y la princesa, obviamente. Y la princesa, bueno, la princesa te quedan muchas. A ver si sale el cementerio, te retamos a que nos traigas un desafío, un gran desafío con cementerio, y si no, con tornado. ¿Ok? Lo tienes en la tienda, si no saliera, ¿vale? ¿Ok? Sí, sí, me lo compré el minero, ya el tres. Siete mosqueteras, bueno, hace mucho que seguro que no la utilizas, o la puedes mejorar nivel nueve, así que ahí la tienes. Montapuercos, 16, quedan siete cartas, no te preocupes, estamos con las especiales. 127 espíritus de hielo, lo tienes al 12, ya subirá. 157 caballeros, así que, eh, nada, nivel 11 no la vas a subir de momento, ¿no? No, 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 no lo uso. Se acerca, quedan cinco. Eh, trío de mosqueteras, 25, una carta que te queda muchísimo para, no, yo creo que ya la tienes al 9, ya, no, esta va hasta el nivel 11, o sea que todavía te queda bastante. 225 bárbaros, que hace mucho que te olvidaste de ellos. Sí, ya no, no los uso nunca. Se acerca, eh, 62 golem de hielo, eh, nos quedan dos cartas, macho, y no ha salido ninguna épica, así que supongo que nos dará una épica. ¿Apostarías por el tornado? Vamos a ver. Guau, 470 esbirros. A ver, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Vale, la lógica dice que la siguiente debiera de ser, es que no he visto épicas, macho, me da miedo, eh, debiera ser legendaria. Cementerio o tronco, tienes que elegir, macho, yo tengo buena mano. Eh, cementerio. Venga, pues vamos a ver si conseguimos el cementerio, nada, eh, lanzarroca, macho. No trae legendarias el cofre del 12-0, ¿qué os parece? Ya decía, yo digo, me parece que no había visto, eh, ninguna, eh, ninguna épica, eh, así que, vaya, en este, en esta ocasión va a estar complicado, macho. Así que, te vas a poder comprar el minero, es lo único. Así que, eh, nada. Bueno, pues, como no te ha salido el cementerio, Brian, eh, a ver qué nos consigues con el tornado, ¿qué te parece? Un mazo con tornado. Sí, claro, no tienes el cementerio, así que te toca el tornado. Sí, 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 tranquilo, yo tengo un mazo con tornado y ahí intento hacerme un 12-2, un 12-1. Venga, pues lo veremos en la próxima semana, así que, eh, Brian, ¿te despides? Claro, claro, un saludo a todos y, bueno, aprobar el DEC, que si no, no practica, no... ...de terminar nunca. Bueno, hemos tenido algún pequeño problema con la comunicación, pero bueno, creo que se ha entendido perfectamente toda la... durante todo el capítulo, hemos podido escuchar las claves y sin más, eh, os dejo, si os ha gustado, like, seguidme en redes sociales y compartir. Y el próximo, algo contornado, así que, hasta la próxima, adiós, adiositos. ¡Vamos!